Las acusaciones están pidiendo no solamente rastrear los viajes, sino también piden al juez que analizan las cuentas bancarias, los extractos bancarios de las cuentas de Begoña Gómez en los últimos cinco años. ¿Qué busca el juez? Por ejemplo, facturas pagadas a Barrabés, para mí Barrabás, o pagaba en negro, presuntamente. Y buscará también incrementos patrimoniales. Lo que pasa es que, desgraciadamente, como hemos visto, hay un incremento patrimonial en los dos o tres últimos años, no sé cuánto ha sido, del hermano de Pedro Sánchez, un millón y medio de euros, me parece que ha sido, y Hacienda ha dictado que no ve nada raro del incremento patrimonial de ese millón y medio, y además tampoco ve nada normal en que no haya tributado. Y no ve nada normal que, recibiendo el sueldo de un organismo público en España, tribute conforme al régimen fiscal de Portugal. Eso es lo que también está preguntando el juez. Oiga, ¿quién es el champion de Hacienda que firma este informe? Lo digo porque si esto se puede hacer, yo creo que todos los asalariados nos vamos a ir a tributar a Portugal. Vamos a cobrar aquí, pero tributamos en Portugal, que vamos a tributar la mitad. A mí lo del rastreo de las cuentas bancarias, ya me parece, en palabras mayores, me parece que es enfocar la cuestión, al meollo de la cuestión banca de redundancia. Lo que pasa que yo me temo que no habrán sido tan tontos de enviar ese dinero a una cuenta bancaria de un banco español. O sea que, desde luego, esa investigación sería muy interesante si pudieran llegar a paraísos fiscales y a cuentas bancarias que puedan tener con sociedades fantasmas y testaferros. Pero bueno, es un buen comienzo. Porque estás convencido que lo natural sería que las cuentas bancarias de Begoña Gómez estuvieran reflejados todos los pagos que haya realizado, supongo, como empresa, ¿no? Sí, bueno, yo estaba pensando más en más que los pagos que haya hecho ella, lo que haya podido recibir por esa intermediación para otros. Eso es lo que yo estoy pensando, pero claro... Yo creo que esa parte no lo habría cobrado en su... No, por supuesto, por supuesto, claro. En su cuenta bancaria ordinaria, ¿no? En cualquier caso, si estamos hablando de eso que estás comentando tú, serán cantidades pequeñas y, bueno, pues se justificarán de una manera u otra. Si, como dice Juan de Dios, se ha visto un incremento del patrimonio del hermano de Pedro Sánchez de un millón y medio, no ha pasado nada, pues imagínate, si son cantidades de 30, 40.000, 50.000 euros, pues, en fin, se inventarán cualquier cosa. No ha pasado nada por la parte de Hacienda que está controlada por el partido. Cuando digo por el partido, es como el Partido Comunista, el Partido Socialista Europeo Español está controlado. Pero claro, el juez está pidiendo, dígame quién es el funcionario que ha firmado este informe, porque este informe viene sin firma. Y sin membrete. Y sin membrete. Y sin membrete. Puede haber sido el membrete del Club Miki, ¿no? Don Miki, que me han puesto ahí el tampón. Pero, ¿quién es el responsable de esto? Porque tiene responsabilidad. Y digo, si somos libres e iguales en España, eso quiere decir que entonces todos los que trabajamos por cuenta ajena, si el hermano de Pedro Sánchez lo puede hacer, porque yo no puedo tributar en Portugal, aunque mi trabajo sea aquí en España. Porque no somos iguales. No somos iguales ante la ley. No somos iguales. Se ha resquebrajado, se ha roto Pedro Sánchez. Entre la familia de Pedro Sánchez y el resto. Ha roto el principio de igualdad en España. No, no, ¿cómo vamos a ser iguales? Ustedes se imaginan que Hacienda de pronto escribe una carta diciendo que determinado contribuyente, no, por Dios, este es un gran contribuyente, es un buen hombre, nunca jamás ha hecho nada en contra de la Hacienda Pública, por Dios bendito. Este es un buen hombre. Vale, estoy teatralizando porque soy teatrera, pero oigan, es que esto es la carta que ha transmitido Hacienda sacando la cara por Pedro Sánchez. Y bueno, y la Marichus Montero está que habla, y no porque sea andaluza, sino porque necesita unas clases de oratoria la mujer. Porque, en fin, la gente con la gente andaluza es estupendo. Y es el escudo del hermano de Pedro Sánchez. Pero es que le recuerdo que la Marichus Montero, es que es la ministra de Hacienda, es que es muy fuerte. Pero es que también lo que hay que recordar es que María Jesús Montero estuvo implicada en la mayor estafa que ha sufrido Europa, que es el caso de los seres, 600 y pico millones de euros. Es decir, que esta gente tiene oficio, ¿eh? Esta gente tiene oficio. No es la primera vez que, en fin, que hay una confusión de patrimonios. Es decir, hay una serie de actores aquí que tiras de un caso en la que ha habido una confusión de patrimonios y sale su nombre. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda es una de ellas. El caso de los seres. Pues sí. La vamos a ver en otras noticias, me parece, porque se ha hablado más de María Jesús Montero. Es la ridiculez, es la ridiculez sobre la que quiero llamar la atención. Una carta sacando la cara por un contribuyente a Hacienda. Pero que esto es del TVO. El mundo al revés. O sea, esto no se ha visto nunca. El defensor del contribuyente, podría ser. Hacienda. Sí, pero de la figura del defensor del contribuyente socialista. Eso te iba a decir, pero es la figura del defensor del contribuyente. Del contribuyente. Defiende a un contribuyente. Es singular. O a una familia, que es la de Pedro Sánchez. Defiende la presunta corrupción de Begoña Sánchez, la presunta corrupción del hermano de Pedro Sánchez, que claro, son escudos para llegar a Pedro Sánchez. Porque, en fin, el padre, el pater familias, en fin, algo conocerá.